Música Corre Marco, corre, entra, entra Ay Marco ¿Abre el sol esto? Esperate, voy a cerrar la puerta Ay Marco Marco, ¿has visto lo mismo que yo? Sí Pero es que tenía la ropa de papá Marcos, aquí hay dos opciones ¿Cuáles? Pues la primera es que el zombie haya entrado en casa y le haya quitado la ropa a papá Y la segunda es que el zombie ha mordido a papá y lo ha convertido en zombie Chicos, mi padre es un zombie Ay Marco, ¿y ahora qué hacemos? No sé ¿Luchamos contra él para que vuelva papi? Vale Venga, pero yo creo que con una pistola solamente no te va a valer, tienes que coger más, ¿eh? Esta es la más potente que tengo ¿Y por qué no coges dos? Una en cada mano mejor Y así tienen más balas Ya sé, ya sé ¿Cuál vas a coger? Voy a coger esta, que tú puedes hacer así y puedes mirar por aquí Vale, ¿y cuál más? Esta es de lejos Sí La financiadora ¿Y cuál más? No Venga, que viene Marco, que viene Estas dos ¿Estás segura? Porque no coges esta, que tiene más potencia Vale, y es como igual Venga, vale Venga, pues vamos Con mucho cuidado, ¿eh Marco? ¿Te ayudo a abrir? Espera Espérate, espérate ¿Ves algo? ¿Ves algo, Marco? Mamá, antes me tengo que asegurar de la caseta Porque... ¡Ahhh! ¡Corre, corre, corre! ¡Vente para allá! ¡Vente para allá! ¡No, no, no! ¡Vente para allá! ¡No te acerques! ¡Ay, ay, ay, ay! Espérate, Marco Espérate Ay, que no me lo esperaba ahí ¡Viene, Marco! Que tiene la ropa de papá ¡Puesta, míralo! ¡Ay, Marco! Que tiene la ropa de papá ¡Y para ahí! ¡Y para ahí! ¡Y para ahí! Marco, ten cuidado No le hagas mucho daño Que puede ser papá ¡Cuidado! Tienes que tener cuidado Tienes que noquearlo Pero sin matarlo, ¿vale? Vale Venga, que tenemos que descubrir Si es papá o no Venga, vamos ¿Qué pasa? Ay, no, no sé qué pasa Es que le ha dado Le ha dado con la bala antes Pero mira, está todo mareado ¡Ay, Marco, Marco! ¡Que no te veas, que no te veas! Está mareado, Marco ¡Ah! Marco Marco, se me aumentó una cosa Ahora que parece que está desmayado Escúchame ¿Qué te parece Si intentamos quitarle la máscara? Vale Así descubrimos Descubrimos si es papá O es el zombi, de verdad Si no se la podemos quitar Es que es el zombi Vale ¿Vale? Si se la podemos quitar Ya Le quitamos la... Sí, le quitamos el hechizo papá, ¿vale? Vale Venga, con mucho cuidado, ¿vale? Punta, punta Con cuidado, ¿eh? ¡Ay, que está despertado! ¡Marco, marco! ¡Dipara, dispara, dispara! ¡Dipara otra vez! ¡Ay! ¡Ay, Marcos! ¡Ahora, ahora, ahora, ahora! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Espérate, espérate! ¡No se la quite! ¡No se la quite! Marcos Espérate, espérate Ahora que mira Que no se mueve Escúchame Dame una pistola Dame un arma De la que tú quieras Esa o esa Y te voy a proteger, ¿vale? Acércate poquito a poco E intenta quitarle La máscara, ¿vale? Muy despacito Yo estoy apuntando, ¿eh? Muy despacito ¡Mamá, se impara! ¡Marco, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre dentro de la calabana! ¡La que está! ¡Corre, corre! ¡Mamá, definitivamente! ¡Él no es el zombi! ¡Papá no es el zombi! ¡No, Marcos! ¡Papá no es el zombi! ¡Lo tengo claro! Pero, ¿y entonces? ¡Ay, Marcos! ¿Qué está ahí? ¿Qué está ahí? ¡Ya! ¡Se va, se va! ¡Se va, se va, se va, se va, se va! ¡Se ha ido, sí! ¡Se ha ido, Marcos! Marcos, papá no es el zombi ¡Es un zombi real, de verdad! ¿Qué hacemos? ¡No sé! ¡Tenemos que recargar todas las armas, Marcos! ¡Porque va a volver seguro! ¡Segurísimo! Creo que lo que le diste de comer en uno de tus últimos vídeos no ha resultado útil, ¿eh? Yo creo que necesita más comida ¡Ay, claro! ¡Mamá! ¡Tengo una idea! ¿Qué idea? Si este vídeo llega a 2.000 likes le disparo con esta arma del futuro al zombi y descubrimos quién es el zombi ¿Y le quitamos la máscara? ¡Claro! Venga, Marcos, pues entonces si este vídeo llega a 2.000 likes le quitamos la máscara al zombi, ¿vale? Venga, ¿qué más me querías decir? Que también que cuando esto rebobine el... Bueno, a ver que que traspase el tiempo para ver si le mord... si... si le mordió otro zombi o no le mordió otro zombi y se convirtió ya así porque si si es un zombi o si es una persona convertida en zombi ¿no se querías descubrir tú, no? ¡Claro! Vale para viajar en el tiempo Pero para eso lo tienes que esperar con esa pistola Sí Vale Pues entonces si este vídeo llega a 2.000 likes le disparamos con esta pistola para descubrir por qué es un zombi y si es un zombi real y vamos a intentar quitarle la máscara, ¿no? Sí ¡Chicos! Si queréis que le quite la máscara al zombi tenéis que estar suscritos dándole un like y activando la campanita ¡Chicos! Y ya sabéis 2.000 likes ¡Sí, sí! 2.000 Y bueno chicos hasta aquí el vídeo y si os ha gustado denle like, suscribiros y activar la campanita ¡Adiós! Hasta el próximo vídeo ¡Muchos besos! ¡Mua, mua, mua! ¡Mua, mua! ¡Mua, mua! ¡Mua, mua! ¡Mua, mua! Gracias por ver el video.